El Encanto Somos dos seres con el mismo destino Queremos unirnos para dar vida el amor Somos dos seres con el mismo destino Queremos unirnos para dar vida el amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que la tiran juntitos por el mismo amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que la tiran juntitos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hígitos fruto de nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro nidito de amor Y un amor puro solo de nosotros dos El Encanto ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! Tendremos hígitos fruto de nuestro nidito de amor Somos dos seres con el mismo destino Tendremos hígitos fruto de nuestro nidito de amor Amarte me parece un sueño de ilusión Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hígitos fruto de nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro nidito de Dios Habrá cariño en nuestro nidito de amor Y un amor puro solo de nosotros dos Tendremos hígitos fruto de nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro nidito de amor Y un amor puro solo de nosotros dos Dos corazones un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor